adiós de yo chingus cómo están el día de hoy bienvenidos a un nuevo vídeo de chisme coreano con mi la shiro de shiro no yume que dijeron no va a haber vídeo pero qué crees yo si te traigo varios chismes si se me olvidó que esto es chisme coreano en un minuto junté algunos de los chismes más picantes y algunas de las actualizaciones que ha habido en estos últimos días acerca de lo que pasa dentro del mundo de la kpop así que agárrate porque vamos a estar comentando actualizaciones en el caso de la minje jean ya ven que la dispatch salió a dar un artículo en el que acusó de ratera a la minje jean por haberse llevado a las integrantes de new jeans cuando eran aprendices de source music y ahorita la minje jean salió a decir oigan saben que esas imágenes están truqueadas también vamos a platicar acerca de un rapero que fingió su muerte y se lo estaban fundando dentro de las coreas y sobre todo vamos a hablar acerca de lo que ha generado la revelación del documental de lee seraphine todo lo que ha dicho el público y por qué banshee hug está siendo cancelado por los internautas debido a un consejo que les dio a las integrantes de lee seraphine cuando una de ellas se mostró vulnerable ante lo que han vivido así que antes de comenzar con el vídeo quiero recordarte que te puedes suscribir a este canal es totalmente gratis de hecho te doy tres segundos 1 2 3 seguirme todas mis redes sociales te voy a dejar los links aquí abajo en la caja descripción tiktok instagram facebook también por ahí estoy subiendo videitos cortitos de los chismes que me voy enterando así que pues nada espero que te guste esto y ahora sí prepara de tu palomita para prepara de charrin prepara de tu torta tu tamal o del antojito que tú quieras pues resulta que un poco conocido rapero de corea ha hecho enfurecer a los internautas de ese país y ahora están pidiendo que se le castigue legalmente por haber fingido que perdía la vida para promocionar su regreso musical todo inició cuando la novia del rapero que fue la primera en abordar toda esta situación dedicó un mensaje de condolencias y despedida a través de sus redes sociales para el rapero quien supuestamente había muerto de intentar un reto viral de la internet y más tarde un conocido del rapero reportó a los medios de comunicación de allá de corea que todo esto era cierto y que lamentablemente este rapero había partido de este mundo los internautas de allá de corea tomaron las redes sociales para mostrar sus condolencias sus respetos hasta que descubrieron que había ciertas inconsistencias en toda esta situación porque resulta que unos momentos antes el rapero se había conectado a través de sus redes sociales que había estado en línea cuando supuestamente todo esto sucedió e incluso una internauta tomó las redes sociales para mencionar que todo esto se trataba de un truco publicitario por parte del rapero para llamar la atención hacia el nuevo lanzamiento de su próximo álbum e incluso mencionó que tanto la novia como los amigos y el rapero estaban al tanto de todo este plan más tarde el mismo rapero tomó sus redes sociales publicando un saludo para sus seguidores y anunció su nueva canción titulada back con lo cual terminó de confirmar todo esto causando el enojo de los internautas que han mencionado que se trata de un rapero desconocido y que realmente nadie sabía nada de él hasta que se publicó todo esto donde fingía su muerte están pidiendo que la policía y que las autoridades investiguen todo esto para que para que quede un precedente de no utilizar al público y de no hacer este tipo de publicaciones que además podrían traer consecuencias para las demás personas que están alrededor por otro lado la sí y o de ador minjejin ha tomado sus redes sociales para aclarar los informes revelados por dispatch donde se le señalaba de haber encubierto un caso dentro de ador y de haber despedido a la empleada que había denunciado esta situación que jim aclara que las conversaciones las capturas de pantalla presentadas por dispatch fueron cortadas y presentadas de manera conveniente para quien filtro estas conversaciones a los medios de comunicación ella reveló supuestas conversaciones no cortadas donde se demostraría que hybie estaba al tanto de la situación y que de hecho fue la propia etiqueta la que se encargó de realizar una investigación exhaustiva sobre esta queja y que fue la hybie la que dio una resolución minjejin mencionó también que se reunió con la empleada que alertó de esta situación para hablar acerca del tema y ayudarla reveló también los mensajes que la empleada le envió despidiéndose de ador y despidiéndose de minjejin agradeciéndole por todo lo aprendido mientras estuvo trabajando dentro de ador y también menciona que la empleada dejó ador o sea salió de ador por voluntad propia y que no tenía nada que ver con la situación anteriormente vivida ya que esa situación se trataba de un malentendido que se investigó y se resolvió tampoco creas que ahonda mucho en el tema o sea no aclara la situación de hecho el público de ella de corea está diciendo que lejos de aclarar este tema revelado por dispatch como que ella solita se hundió más o como que lo enreda más los expertos dentro del kpop mencionan que el hecho de que minjejin haya salido a aclarar específicamente este tema es porque este si es un tema que puede jugarle en contra ador en contra a new jeans y que puede tener una repercusión dentro de la agencia debido a que se estaría poniendo ella misma en contra del público más grande del kpop que son las mujeres que es el público femenino que es el que consume más el contenido de kpop y por eso es que se dedica y se limita únicamente a aclarar este tema dejando los demás temas como la chamanería los pleitos con source los pleitos con hybee de fuera como que no dando la importancia a esas situaciones quien sabe ahí pero yo si lo que digo es ya quita el internet a esa señora mira chica cállate cállate y deja que tus abogados resuelvan y si ya la surraste una vez mira ya para que te quieres lavar más la imagen chica ya silencio preciosa oye y justamente hablando de hybee parece ser que las críticas para su fundador para ban shin hug vienen una detrás de otra yo creo que este señor no cargó no arrulló muy bien al niñito dios en las fiestas en el diciembre pasado por eso es que al señor le está lloviendo y ahora ha sido cuestionado por un consejo que le dio a una de las integrantes de lee seraphim luego de haberse mostrado vulnerable en el reciente documental revelado por hybee acerca del grupo en los últimos días hybee reveló un documental sobre lee seraphim dividido en cinco capítulos y en este documental las integrantes hablaron acerca de cómo ha sido todo este tiempo promocionando las luchas internas las luchas dentro del grupo las luchas que han tenido que enfrentar dentro de la industria musical y seguir avanzando al mismo tiempo que se mantienen fiel a ellas mismas una parte que por cierto llamó muchísimo la atención pues la integrante euncha habló acerca de cómo se siente ante las expectativas que tiene el público sobre ella sobre su composición musical o sea sobre su trabajo musical sobre el grupo y de las expectativas que ella misma se ha creado sobre su trabajo también mencionó de lo caótica que es la industria musical y de que todo esto la ha llevado a no saber quién es ella a no saber cuál es su verdadero yo pues cuando le hicieron esta pregunta no supo qué responder y pues habló acerca de todo esto mencionó que si bien ahora se siente más aceptada por parte del fandom por parte del público debido a que el fandom de lee serafin ha crecido siempre existe una limitante de hecho la integrante junjin habló acerca de estas limitantes invisibles a las cuales se enfrentan los idols de kpop y banshee hug ante esto les dio un consejo donde les dijo literalmente que escriban sus canciones sin pensar en la agencia o sea sin preocuparse por lo que vaya a decir hybe y sin pensar en el público todo esto le trajo comentarios negativos a banshee hug por parte de los internautas que opinan que todo esto es una burla hacia el fandom una burla hacia el público pues para empezar no tomar en cuenta las opiniones del público que dentro de ese público se encuentra el fandom de su grupo es una burla para quienes están consumiendo para quienes están comprando lo que ellos están sacando porque al final de cuentas la agencia y los grupos existen gracias a ese público al cual banshee hug le está diciendo que no le hagan caso por otro lado también mencionan que tanto tiene de verdad lo que les dijo el fundador de hybe que no se preocupen a la hora de escribir sus canciones por la agencia cuando sabemos que hybe tiene feos modos y al final de cuentas pues la hybe es la que tiene la última palabra acerca de un trabajo musical entonces qué tan honesto fue este consejo que les dio banshee hug si lo está dando desde un punto de vista personal desde una postura del creador del grupo de ser empáticos con ellas o lo está dando únicamente desde la postura del privilegio porque pues para él todo está resuelto el público también habla acerca de lo armado que está este documental que parece ser una estrategia de marketing de media play para ganarse al público en medio de todo el escándalo que hay entre source music y mi hijin por haber involucrado a lee ser afín en todo es algunos internautas siguen cuestionando el por qué las integrantes de lee ser afín se siguen quejando según a la vista del público de toda esta situación cuando ya llevan varios años dentro de la industria musical el público pensaría que para el tiempo que ya lleva el grupo promocionando y toda la experiencia que tiene el y ser afín más arriba de los escenarios comparado con otros grupos y comparado con la segunda generación el grupo debería de tener ya más estabilidad en vez de traer estas quejas según el público de que no se sienten ellas mismas o de que la industria es complicada cuando se sabe que pues la industria del kpop es difícil es aguerrida y siempre pues tiene sus trucos allá ahora el saber que el kpop tiene mano negra y el saber que la industria del kpop es horrenda no justifica el que ellas se tengan que aguantar yo sí soy de la de la idea que si ellas quieren quejarse que lo hagan están en su derecho en su documental oye no les vas a venir tú a limitar lo que van a decir en su documental estamos de acuerdo si las señoras quieren llorar y quieren decir y quieren gritar y quieren que lo hagan es un documental sobre el y ser afín no es un documental sobre el público coreano no es un documental sobre ti sobre mí o sobre fulanita que no le gusta si fuera así haz tu propio documental y quejate y di todo lo que quieras pero ellas están en su derecho hay porque yo de este digo la doble moral de los kpopers del público hay estamos todas hay que preocuparnos por la salud emocional de los idols pobrecitos porque si no luego terminan desvividos hay no hay que hacer la feo pero sale un documental donde ellos se abren emocionalmente hay no pura quejadera hay no pues para qué se dedican a eso oye pues que no se entiende ahora por otro lado esto también viene a raíz de que el público opina que todo esto es un truco publicitario por parte de la javi y está utilizando a las integrantes en su momento más vulnerable para ella salir bien lo cual tendría sentido y lo cual digo a entonces ahí sí estoy un poquito de acuerdo no utilizar el tema emocional de mis comadres nada más para tú quedar bien chica ahí échale coco mira ay no es que yo siento que la javi es la misma gata pero revolcada mientras tanto el documental revelado por javi sigue recibiendo duras críticas por parte de los internautas principalmente por parte de los detractores del y serafim que han aprovechado el contenido mostrado de las integrantes pues para cuestionar nuevamente el talento y las habilidades de las miembros del y serafim a los internautas nadie los baja de su burro asegurando que todo esto se trata de una estrategia por parte de la agencia para desviar la atención de todas las controversias en las cuales se ha visto envuelto el sello últimamente y que el documental del y serafim es sólo una táctica de marketing en medio de todo el pleito legal que mantiene javi con ador y la minke jean y source music por cierto una de las miembros más criticadas en todo este documental está haciendo sakura quien a lo largo del tiempo se ha convertido en la integrante más cuestionada dentro del y serafim por parte de los internautas coreanos recordemos que gran parte de esto viene porque sakura pues es japonesa y luego además sumado a eso la forma en la que sakura ha respondido a los internautas en todas las controversias en las que se ha visto envuelta más recientemente por las respuestas que dio ante las críticas por parte del público debido a la presentación del y serafim dentro del coachella que se celebró recientemente sakura en este documental se mostró muy vulnerable y se cuestiona a sí misma si el ser idol fue la mejor decisión que pudo haber tomado y si el ser idol es el mejor trabajo para ella mencionó también que hay momentos en los que ella no sabe por qué decidió seguir el camino de ser idol aunque aclara que estos pensamientos no la invaden siempre que estos pensamientos y estos cuestionamientos vienen únicamente cuando comete errores cuando se siente frustrada o cuando llega a un límite mencionó que el ser idol es un trabajo que está lleno de momentos de llanto y momentos difíciles de asimilar para los que están dentro de esa industria aún así dijo que es el único trabajo que a ella la hace feliz y que no le importa lo que diga la gente por lo tanto ella se esfuerza en seguir adelante que son más los momentos felices que tiene siendo idol que estos momentos de frustración en la en los cuales ella se cuestiona el por qué ser idol obviamente los fans de sakura han mostrado su preocupación ante lo que ella dijo también los fans de lee seraphine han alzado la voz cuestionando a hyby la decisión de haber dejado estos momentos dentro del documental que si bien en otro momento o si bien para el fandom pueden ser momentos demasiado íntimos con cada una de las integrantes ver su lado más personal ver el lado de la frustración de que no todo dentro del kpop es color de rosa y todo el sufrimiento que hay detrás de un grupo de kpop también es cuestionable la exposición a la que las está poniendo hyby al dejar estos momentos porque los internautas y los anti fans y van a aprovechar estos momentos para volver a cuestionar y poner en tela de juicio el talento de las integrantes y para volverlas a atacar desde un punto de vista emocional pasando a otro tema a otra cosa mariposa choa ex integrante de ello hay ha revelado recientemente que con la apertura de su canal dentro de youtube ha generado muchísimo más dinero de lo que generó estando dentro de ello hay lo cual ha despertado nuevamente el debate dentro de los internautas sobre la forma disfuncional en la que se desarrolla la industria del kpop en la cual los idols son los que más trabajan y los que menos paga recibe entonces todo esto ha llevado a poner sobre la mesa las opiniones de que la industria del kpop está acercándose a una transformación en la cual abunden los idols abunden los artistas indies que van a utilizar el potencial de las redes sociales para hacerse idols de kpop haciendo uso de todas estas nuevas herramientas y de toda esta exposición que te pueden dar las redes sociales en este momento como ha pasado ya en otros países choa mencionó que con los 420 mil suscriptores que ha acumulado en este mes ha logrado ganar mayor impulso y mayor energía para crear contenido y como resultado ha ganado más dinero del que hizo y del que ahorró promocionando como miembro de AOA y estamos hablando de AOA que en su momento fue un grupo que le fue bastante bien y que de hecho se hablaba que iba a ser el grupo femenino líder de la tercera generación y ya para terminar con este vídeo que según yo iba a durar 10 minutos bunnies el fandom de new jeans fue duramente criticado por el fandom de lee seraphine últimamente lee seraphine yo no sé por qué están acarreando tanto el nombre de lee seraphine a tanta controversia y esto no es culpa del grupo ni de los fans es culpa de las dos agencias que se están encargando de de poner como escudo a lee seraphine ya a la hype mira yo te voy a dar una un algo que te voy a decir y espero que no se lo tomen a mal pero como a la hype y ya vio que no le funcionó con bts utilizar a bts como excusa porque el fandom ya dijo a ver aquí vamos a apoyar a bts y no vamos a apoyar a la agencia así que a nosotras ni nos metas porque a la hora de la hora nosotras no vamos a abogar por ti o sea vamos a salvar a bts pero a ti no si a ti te está llevando la fregada pues felicidades porque te lo buscaste y entonces como la agencia ya vio que con bts no le va a funcionar no va a poder hacer media play con bts en todo este escandalazo ahora está recurriendo a otros grupos y aguas ahí comadres de las serafinas por favor porque además esa debería de ser la postura de todos los fandoms el fandom de new jeans fue criticado por el fandom de lee serafin luego de que se revelarán luego de que se revelaran los planes que tenía bunis para enviar coronas de flores funerarias o coronas funerarias de flores al edificio de la hybie como protesta por todos los daños que hybie le ha causado a las integrantes y a new jeans con todo este pleito legal que tiene con ador esta protesta por parte de los fans de pantalones nuevos estaba planeada para realizarse entre el 30 de julio y el día primero de agosto lo que causó el conflicto entre ambos fandoms es que esta protesta coincidía con el cumpleaños de kim che won una de las integrantes de lee serafin y según lo informado por parte de hybie la agencia tenía planeado un evento de cumpleaños un evento de celebración en el edificio de la agencia el público si está opinando que las protestas por parte del fandom de new jeans no tienen nada que ver con otros artistas ni con otros grupos de la misma agencia que esto va pues si directamente hacia lo que está haciendo hybie con new jeans y que tampoco tiene que ver nada ni con la minje jean ni con ador ni por defender a mi jean sino esto va directamente por las integrantes de new jeans pero pues bueno tú dime qué opinas acerca de todo esto acá abajo en los comentarios y nada hasta aquí vamos a dejar la vida del día de hoy oye fíjate que ya son las tres de la tarde yo no he almorzado nada y me voy a ir a hacer de almorzar para luego editar esta vídeo nos vemos recuerda que yo soy shiro esto fue chisma coreana y bye bye